Vamos a iniciar, a ver si no nos informan antes nada, vámonos rápidamente, quiero agradecer a mi compadre Estudio 54, porque si es mi compadre, aunque serían muchos, es mi compadre Gracias en esta noche, la verdad estamos muy contentos para el pequeño Ismael Que nos acompaña, la hermosa flaquita de este lado, mi Aigara que ya está presente Toda nuestra gente, Edu, mi compadre, Doña Esther, Aresby y el famoso Chuchito Vamos a empezar, podemos empezar Ok Vamos a llevar la fiesta en paz, a nombre de la familia de nuestra hermosa quinceañera Voy a pedirles el mejor de los comportamientos de todos ustedes Contamos con la seguridad, pero no queremos ocuparla, queremos que todo mundo a lo que vino, vino Y esta noche venimos a divertirnos, a bailar, a disfrutar sanamente como tiene que ser Hoy gracias, gracias a nuestra hermosa quinceañera Grecia, a sus padrinos, a sus papis, a sus abuelitos A toda su familia si nos mandan la lista para mandar, para empezar, con muchos saludos a toda la familia Vámonos rápidamente, nos vamos directamente ya con la presentación Cámaras y video, a la pantalla que pantalla, corre música, corre video Vivimos Vivimos en un mundo Donde las poblaciones humanas Están conectadas entre sí La vida sigue su curso El sendero se recorre Paso a paso Kilómetro a kilómetro Este Este es el espectáculo Fantasma Fantasma Toda una historia Conformando todos los elementos claves Audio Tú eres mi amiga Con las noches Iluminación Video Conformando todos los elementos claves Sobre todo experiencia César Juárez César Juárez El señor espectáculo Fantasma La música de César Juárez Esta noche Pálenlo El máximo exponente De la música grabada en México Toda una institución en México Simple y sencillamente El inalcanzable Sonido Fantasma César Juárez Está listo Para brindarte El mejor espectáculo De tu vida Esto es otro nivel Aquí y ahora Sonido Fantasma Fantasma Familia sonidera Hoy queremos agradecerles Por darse cita con nosotros Queremos enviarles Vamos a iniciar Vamos a dar principio Y hoy quiero También agradecer Al culpable De que estemos presentes Don Jesús Mejía También el aplauso También el aplauso fuerte Para él El papi El papi de Grecia Fuerte el aplauso También para él Fuerte fuerte De gracia Bravo 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 Bueno Quiero saludar A la familia Que está atrás De nosotros Los invitados Con el nombre De su familia Familiar Amigo invitado En esta noche Mándenlo por favor De este lado Y les vamos a mandar Los saludos Con todo el gusto Del mundo Saludo Para el piojo Mil por ciento César Juárez El famoso piojo Toda la familia Mejía Los morros locos Familia Mejía Que ya nos acompaña Quiero mandar Un saludo También a los padrinos De velación A todos los padrinos De Grecia Saludo especial De parte de Don Jesús Su compadre Que les da Me lleva Las que me trajo Bueno A ver el amigo Dueño de un pointer Que viene De donde viene La placa De donde dice O Coyoacán Si dice Un pointer rojo Favor de moverlo Placas MGG 9308 Favor de moverlo Está estorbando Gracias Solo rápidamente Por qué sufrir Por qué llorar Organización De hablitos Locos Se vienen a reportar El inmortal Tombra su amor La pequeña Rani San Josecito Ya presente Con César Juárez En esta noche Gracias Bueno Y la fiesta Apenas Se está iniciando Quiero saludar A los padrinos Si me traen La lista Por favor Para mandarles El saludo especial A los abuelitos A los tíos El Perry El Vico El Vico Calimba El Pombo El Yoba El Güero Javier Tinastía Salazar Casi Guapo Forever Paragüe Víctor Chongo El Nico El Tata Lalo Bubulubu Bates Isa La Pequeña Sonidera Mayita Vanessa Y todos los que faltaron Saluda rápidamente Rápidamente Póngame Póngamelo ahí Licenciado Saludo especial Rápidamente A ver A ver A ver Saludo a todos Los desarmados Invernales Fresca Mofle Choco Su amor La Luz El Pex Inalcanzable Niño Del Silencio Su amor La Inaye Contigo Sola La Pequeña Monse La Pequeña Naxi La Pequeña Fernanda Conociendo esta noche Al sonido Fantasma Gracias mi amor Pequeñita Hermosa Gracias Vámonos a bailar Señoras y señores Porque llega el momento De que todos ustedes Bailen Lo nuevo 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 Una cumbia Que se presenta Con relámbagos Un éxito De sonido Fantasma Como dice Que dice Todos los invitados Vamos a la pista Jóvenes 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 Señores Vamos a llevar A todas las damas Al centro De la pista Se llama La Cumbia De las Medusas Que ninguna mujer Se quede parada Ustedes Vamos a bailar Orales Yo llego Mi haidada Soshi Pongo peros locos Cañada grande Siempre Desde la ciudad De los vientos Desde Chicago D.O.S.T. 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 Una cumbia nuevecita, nuevecita Hoy a cargo de Spencer Juarez Tema especial a todos los padrinos De nuestra hermosa quinceañera Grecia Tema para ellos Esta noche vamos a bailar Un éxito Que sueño tan grande Allá en Nueva York Organización Luna Nondín Mangano Y mi chiva en Hidalgo Hoy, mañana y siempre Te atreves a mentir Te atreves a engañar Te atreves a cruzar tu vida La versión corregida aumentada Mejora Nuestra camarógrafa La tremenda manchita Loco pero locos Cañada grande siempre De un guanaguano Sombra dieciocho Guía de igual Mateo De vida No me sigas más Sandy Yanni Sandy Yanni No hago mi vida Deja de igual Muñeca organización Ca diecinueve Padre vida No me sigas más Deja de igual Sanán borrachito Forever is the Aguaca Annelia Claudia Mi guijera Jesús Mi amor Anita Guadalupano Bombinzano Tú la Máinelo Los reyes Y la vida Los reyes Crecen Frenos y largos Guandas Cholos Huichos Chiganos Mamá Gabonés Una cumbia Que es muy atrevida Te atreves a mentir Te atreves a engañar No está lloviendo Ni está dronando El loco nos vale El trope moral es capo Son tropas que van llegando Por un fantasma Fantasma Los únicos desconocidos Desde el 2006 La leyenda vivía en el Güero Vale Coqueno, Galipa, Huizo Percy Lucha Siempre es a la victoria César Juárez Tan abuelo San Antonio Paz Dada la dinestía Salazar Mi canalito La organización Niños Callequeros Polonia Veracruz Sí, pero ya no sonido Fantasma El chamaco El tibias Toda millón en Sacramento California Guarnas Chicho Artillas Sureños Trece Fresno y Largo Sureños Trece Fresno y Largo Llegaron los niños De la oscuridad Chukibar En el brazo Misiaguala Hidalgo Siebre Fantasma De la oscuridad No me espalda Falta De la oscuridad De la oscuridad No me espalda De la oscuridad De la oscuridad Llegaron mis hallazos Desarmados invernales Frenan mobles El choni El choni Sabó la luz El bérgiz Niños del silencio Sabó la nadie Mi compadre Baby Party forever Pares San Juan de Pañuelos La raza Desde Misión Juan de Hidalgo Angelitos Locos Choco Hasta Cielo Miguel Muchos dicen Uno, dos y tres Yo digo Tres, dos, uno Como mandaba Ninguno Venga El bueno Entre cables Y bocinas Que bailen Tus luces De colores Acaban de llegar Tus fieles Seguidores Fantástico Yes Toda la perra Vida Azul Hilario Yael Pofo Toño Pato Pichín Puro Comi Todo San José De Bayoro Pene El mangué De Nif Piso Andar Vaso De regreso Poy Cinco Enay De Nama Vega Xochim Siagual Mi compadre Tú Chuchito Doña Estela De Nesu La organización Bofos Ojo Diagua No me sigas Más Atrevidas No me sigas Más Dejate Tu El niño Plus Denver Colorado Chiquita Argentina Colonia Lapo La pequeña Mi Rap Bandena Bailarina Plus Tulancico El Vuela San Juan Depa Puyo Mario Pandapa La Loga Topa Nidalgo Actент Bueno, vamos a continuar adelante. A ver, mándenme los saludos rápidamente. Yo estoy esperando a los familiares, a los padrinos, por favor, la leyista. Siempre los mejores eventos, los reyes sonideros, organización Underground, el Bambán, Ángeles, el Huicho, el Chumbas, Osiris, Monse, el Gala, el Nené, el Mix, el Conejo, Vidal, Sore, siempre con el sonido Vandana. Solo aprecio a chingón, chingón, mi canal en Guayus, Sombra 18, el Viali, Sin, Mateo, Ano, Tavo, Rana, Sombra 18, el Pulga, el Bruja, su esposa Jenny, la madre, pequeña Sari, el pequeño Leo. En esta noche, la comada del engasal, vamos a hablar del tema que nos dicen.